¡Prepárate! Porque en este video vamos a conocer nuevos amigos para los ositos. Recientemente y más populares por el tema del mundial, los ositos se hicieron amigos de Yusei y ahora pueden hacer cosas como esta. ¡Ok! ¡Let's go! Vamos a comenzar el primer duelo contra Selena en este momento. En Leyenda, teníamos una racha de dos. Vamos segundos. Aumento LP Alpha. Mira nada más esa mano con doble de esta cosa que parece un gran ladrillo. En serio, mira nada más. Tres cartas bien ladrillosas. Pero saldremos de esta. Vamos a aprovechar los efectos. Ah, y sin crochet también nos viene muy bien. Invocamos de manera especial la pelotita porque cae especial, la revivimos. Ah, se ni del ceiling. No pasa nada, podemos seguir jugando porque tenemos costo. Tú no te preocupes. A partir de aquí seguimos todo de chill, ya que hemos recurso para destruirnos. Si hubiéramos sido un osito normal nos hubiera fastidiado. Pero lo importante es que gracias a la jugada de los ositos, forzamos la trampa del rival y ya podemos seguir jugando nosotros por nuestra cuenta. Y más importante, ganar gracias a Bond Illuminate the Future y los sincros que salen de la caja de zapatos. Golpeamos, golpeamos otra vez. Y ya. Eso es todo. Bienvenido al deck profile. Ositos, Usartic, Sincron. Yo soy Kar, Seferkari. Comenzamos. Este es mi deck profile de los ositos combinados con Sincrones y la habilidad que prácticamente te hace. La tarea, la comida y te levanta antes de que te quedes tarde para ir a estudiar. Todo lo hace, todo lo puede a Bond Illuminate the Future. Increíble, ya van a ver el por qué lo digo. Primero tengo que decir un par de cosas. Tengo que aclarar que esta no es la versión más optimizada. Es la versión que puedo jugar yo porque la optimizada lleva tres jets sincrones y tienes que quitar dos del match sincron. Lo malo es que, pues ya ves, yo tristemente solo tengo uno. A pesar de eso, así, mucho este deck. Muchísimo. Y es un poco de doble filo porque si bien te puedes salvar del briqueo la habilidad, el requisito de la habilidad también nos puede briquear bien feo. O sea, por un lado, la habilidad nos permite hacer un osito de nivel 1 y con eso arrancar nuestras jugadas fácilmente porque es meramente buscar a el Synchro Explorer, revivir en uno de los tuners de nivel 1. Por eso llevamos tantos. Y ya, ahí sale tu osito. Una vez que invocas el osito, colocas el campo y con los demás ositos que tienes en la mano, ya juegas. Entonces, ya vas sacando recursos con la Radiation y todo bien bonito y correcto. La distribución de los Usartic puede cambiar a como tú gustes. No tiene por qué quedar de esta manera. Pero sí debemos cumplir las condiciones que pide la habilidad. Por eso llevamos dos o no Synchro, tres del match, un jet y esta de aquí que es el Synchro Explorer. Esta habilidad nos hace tanto la chamba que puedes dejar un ala cristalina con otras cositas o prácticamente sacar la habilidad e invocar un Quasar. Un botoncito y venga papá, el Quasar para darnos la victoria. Puedes invocar aquí Drake, puedes invocar Stardust muy consistentemente porque los ositos tienen bastante miedo a Dark Hole. Y me ha pasado muchas veces. En el que dejas tu Septentrion, dejas tu mando preparada para invocar ositos en el turno rival. Pero viene el rival y te dice activo Dark Hole y pues ya. ¿Qué te digo? Ahí es donde brilla mucho Stardust. Te protege de esa destrucción y ya sacas tú un comeback en el siguiente turno con la habilidad. Y hago mucho énfasis en eso. Más allá de que esta puede ser una versión menos fuerte que la que se ve en el Mundial, el principio es el mismo. Y dejo la aclaración, solamente cambias dos jets que hacen falta, quitas por match y ya. Juegas como en la versión más fuerte. Y puedes cambiar los ositos, puedes llevar más tifones, más libros, que son su versión de ositos. Eso ya queda a cuestión tuya. Lo importante es que busques un balance para que el deck no se briquee bien feo. Y eso es todo. Prefiero que vean las reps para que vean cómo se comporta el deck y luego seguimos hablando. Así que vamos allá. Ahora sí. Para el siguiente duelo nos vamos a enfrentar contra Zera. El comentario decían por ahí que se pasó. ¿De dónde salieron esos incros? Te digo, ¿eh? De la caja de zapatos. Entonces, curioso que Zera no está jugando a Wording Abyss, ¿eh? Pero bueno, nos vamos a enfrentar contra Necroz. Míralos. Shurit, Brionac, Espejito. Mira, nos deja Gugnir. Un Trishula en la mano. Una trampa. Vamos nosotros. Ahora, Bond Illuminae the Future. Enviamos la pelota, añadimos Synclo Explorer. Activamos. Va a caer. Sacamos. ¡No! La prisión de dragón de hielo. Nos remueve. Está bien. Seguimos jugando. No pasa nada. Siempre la gente va con todo contra los pobres sincrones. No. No nos detiene esa Ice Dragon. Nosotros vamos a seguir. Mira, ahí nos hace Gugnir. Nos vuelven a interrumpir. Pero no pasa nada. Tú confía en lo que te digo. Nosotros podemos seguir jugando. Hacemos Mictanos. Mictanos para recuperar. Vamos a hacer nuestro osito. Con Polari vamos a generar el campo. Ahora, Mega Billies. Vamos a invocar desde la mano. Vamos a generar nuestra gran ventaja. Gracias a... Gran Chariot. Mira, mi Syncruz. No, lo quiso ver. Sí, amigo. Te digo. La habilidad me ayuda mucho. Ahora vamos contra Aster Phoenix. Ositos. Ositos aguanta. Estables fuertes, eh. Yo sé de Dex que no aguantan. Ice Dragon Brision. Ahora, Destiny Effect. Malicious. Y mira, Polimerización. Dangerous. Va a generar ventaja. Mira, qué bien. Oh, no, amigo. Beatriz para dejar la interrupción. Miracle Fusion. Liquid como se aceleró como un toro. Nos dejó dos estaples. Una de Beatriz que también interrumpe. Y esta... Bueno, está solo viendo. Pero bueno, activamos nuestra habilidad. Ahora, ya tenemos nuestro campo. No pasa nada. Da igual. Vamos a baitear. O a forzar. Lo que pase primero. ¡Oh! Con pulsador. No. No te preocupes, amigo. Vamos a invocar. Meg Polar. Añadimos. Mega Polar. Cae. Ahora. Oh. Y lanza. Está bien. Cae nuestro osito. Polari. Big Dipper. Invocamos. Mega Thanos. Beatriz. Va a inventar a Celestial. Aunque nos hubiese aventado. Igual teníamos la habilidad. Pero. Gracias a que no lo hizo. Gran Chariot. Aquí me la jugué porque destruía la Beatriz. Y el otro tenía algo ahí muy sorpresa. Pero ajá. Generamos nuestros sincros de la nada. ¡Piu! ¡Pam! Y ya. ¡Qué bonito botón de habilidad! Es una locura. Te digo, ¿eh? Es una locura. Como una habilidad. Es tan buena. Como para darnos una ventaja tan de gratis. Pero bueno. Mira. Vamos contra un Soul Borner. Nosotros. Ahora yendo primero. Activamos la habilidad. Que temazo el Soul Borner, ¿eh? Mira. Sincrochase. Radiation. Comienza nuestro desmadre potente. Probablemente de los mejores duelos que jugué con huesitos. Por toda la ventaja de cartas. Una carta de gratis. Otra carta de gratis. Se la ven por ahí. ¡Qué bien! Más cartitas. Más cartas. Mira nada más. Mira mi deck. ¡Uuuh! Seguimos jugando. Polar y Tributa. Mikvilis. Invoca. Otra cartita. Y ahora. Radiation. Otra cartita. Sacamos de ahí. Y listo. Me quedaron 12 cartas en el deck. De 23 que estábamos jugando. Bueno, hace Cosmic. No pasa nada. El campo siempre se va a llevar las de perder. La gente tiene que tirarle cartas. Igual vamos a aprovecharlo antes de que se pierda. Radiation nos va a dar otra carta. Mira cuánto naipe. Nos deja triple carta boca abajo y en la end phase reciclamos. Ahora vamos a hacer Mikvilis. Mikvilis. Le vamos a intentar hacer algo ahí para forzar. Hace Needle Ceiling. Explota nuestro campo. Si fuera otra situación te diría que estamos perdidos. Pero no. Porque. Ahora vamos a seguir sacando ventaja. Carta de gratis reciclada. Y nosotros jugaremos con. Stardust. Mira. ¿Qué hace Stardust con los Ocitrus? Nos sirve muchísimo porque. Podemos apretar un botón. Y. Generar cartas de gratis. Ahora. También generaremos otro monstruo que salió de. Estos tres monstruos ni siquiera están en mi deck. Y solo tuve que presionar un botón. Es lo máximo. Cuando no está en contra. Yo te lo digo. Cuando no está en tu contra. Que una habilidad pueda ser tanto. Sacas un 4000 4000. Que es Omni Negador. Pega dos veces. Es una locura. Vamos a negar a ese libro. Y bueno. Y para terminar este video. Vamos a ver una rep de Udlar. Que. Pues le gustó mucho el deck. Mientras lo estábamos jugando. Y también. Para que vean algo muy potente. Gracias a Udlar. Por ayudarme con la realización de este video. Mira nada más. Porque de verdad. Porque de verdad esto. Usar Tic. Departur. Es la canción del Ray. Mira el. Para mí también. Comparto la opinión. El mejor campo que puede dejar este deck. Ahí. Activamos la Radiation. Mira como ciclamos. Recuperamos. De todo. Hace esta cosa. MiG Polar. Para sacar más Naipes. De Naipes va la vida. Abund. Illuminate the Future. Generamos aquí. Sin Crochase. Lo hemos hecho normal. No lo olvides. Radiation. Nos va a dar otra cartita. Osito. Radiation. Cartita. Diez cartas en el deck. Ahora. Sin Croc Explorer. Sacamos al Jet. Mira. Stardust Dragon. Eso no ha terminado. Sin Crochase. Otro Osito. Para otra carta. Vamos a usar el efecto para invocar. Nueve cartas en el deck. Ocho cartas en el deck. Desde la mano. Omega Bilis. Ahora. Radiation. Ahora. Con el Jet. Él sí tiene más Jets. Yo solo tengo uno. En Face. Siete cartas en el deck. Un negador bien potente a la cristalina. Protección contra selección. Y aparte. Nos habilita poder robar con el campo. Y Stardust Dragon. Para. Tener. Un Anti Dark Hole. Para mí. De la mejor forma. Es casi que. No te diré que imposible de pasar. Pero no veo como puedes pasar esto. La verdad. Te digo. Esto protege de selecciones. No a todos. Obviamente. Pero protege de selecciones. Puedes llegar a llevarte algo acá. No quiso ni jugar al rival. A ver. Vamos a ver las cosas como son. La verdad que el deck está bastante bien. De hecho. Me sorprende combo. Algo que no pareciese tener una sinergia. Lo tiene. Gracias a la mágica. Bueno. Más que mágica. A la. El mundo de Duel Links. Vamos a decir. Es así. Porque. De otra manera. En otro formato. Esto no funcionaría. O sea. Combinar ositos con sincrones. Llévatelo a cualquier otro formato existente. Que no sea Duel Links. Esto no funcionaría. Y es por eso que en parte es algo bueno. Y algo malo. ¿Por qué? Porque pues es magia de Duel Links. Tener una forma alterna. De jugar los decks. Y. Te entenderé que las habilidades están bien rotas. Porque mira lo que puede hacer. Presionar un botón. Ni. Cómo decirte que no está roto eso. Si lo está. Eso convierte al deck en un full meta. Nuevo tier 1. Ganador de todo. No. La verdad que no. El deck está bastante bien. Pero no esperes que sea el nuevo reemplazo de Orcus. Pero. No está nada mal. De hecho. Podrías llegar al rey de duelo con él. Ha tenido. Creo que un desempeño bastante aceptable. Para ser una versión que salió. Después de que ya. Salieron alternativas de ositos. Y todavía faltan otras. De hecho. Hay un ositos monar. Ositos. Perdón. Ositos monarcas. Ositos le iba a decir. Que más o menos. La tengo ahí. Para traérselas. Cefra. Vas a subir como 10 videos de ositos. Subiré los que haga falta. Para salvar este canal. El Prezi. Que está por ahí. Míralo. El bueno de Basil. Me dijo. Que subiera 10 videos de Usartix. Y yo le hago caso. Yo le hago caso. Más allá de todas las bromas. Y el mame. Es una recomendación. Almarse este deck. Porque realmente. Si lo piensas un poco. No es caro. O ver. Si quieres meterle más Jets Sincrones. Si. Si es caro. Pero. El Match Sincron. Es una carta que se obtiene gratis. El 1U Sincron. Es una carta que se obtiene gratis. Y el. Sincron Explorer. Es una carta que está en. Pulse of the Quasar. Que es la misma. Donde vas a ir a buscar al Quasar. Que es necesario para la habilidad. Y el Stardust. Pues lo puedes conseguir de manera. Básicamente. En la Stardust Acceleration. O en la. Esta güeya de la Selection. También incluso. Podrías. Más o menos. Cambiar un par de cosas. A Sincros mejores. O como tú quieras. Adaptarlo. Porque es flexible el deck. Si ya tienes los ositos. Puedes invertir ese poquito más. Para tener una forma de jugar. Si lo recomendaría. La verdad. Eso sí. Sé consciente de lo que hace el deck. Como ya lo dije antes. No es el meta que buscas. Quizás para. Reemplazar Speedroid. O reemplazar Orcus. Pero como una alternativa. Para llegar a Rey de Duelos. Podría estar bastante bien. En fin. Ese ha sido mi profile. Recalco muchísimo. No me voy a cansar de recalcarlo. Mi deck profile. La versión optimizada. Lleva más jets. Así que. Pero esa no es la del mundial. No. La del mundial. Se lleva tres jets. Así que ahí lo dejo. Le quiero agradecer a esta gente. Mientras grabamos el video. Estuvieron presentes. A los miembros y subs. Por todo su apoyo. Muchísimas gracias. Nos vamos a ver en un futuro directo. En un futuro video. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.